Hola gente, hola gente, ¿cómo están? Gente de YouTube, pues aquí, pues estoy aquí con un nuevo video para el canal y ya que es el primer video, video vamos a una batalla de dos. Bueno, como ven que ya estamos en la batalla, bueno, voy a acompañar y ponen la bruja, no está nada mal. Y este mago sirve de algo. Bueno, lo plomo haremos. Bueno, se ahorra más. Tendremos este mago. Tendremos la princesa. Y, ¿cómo se llama? No, ¿qué hizo? No puede ser. Y tendremos esta princesa por acá. No, por acá. Tendremos los bárbaros, los bárbaros de élite. Tendremos tiempo para desplemarnos. ¡Yay! Hemos sacado la primera torre. La princesita. Vamos empate. Vamos empate. Y... No está nada mal. ¡Ah, no! Puse gigante. Pero bueno, ya lo derrotaremos. Y, ¿cómo se llama? Creo que ganaremos esta partida. Creo que ganaremos esta partida. O tal vez, se le daremos empate. No, lo clonó. Sí, 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 sí. ¡No! Pero bueno, como ven, aquí estamos. No, no. Y... Y... No podemos ganar. No, Rami. Bien, 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 bien. No, 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 no. Sí, 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 sí. ¡Ban, bien, bien, bien! ¡Ban, bien, bien! Sí, ganamos 3 a 1, amigos. Y... Bueno, vamos a otra batalla interesante. Bueno, le diré, me gancho a mis compañeros. Y... Como ven, pondremos... No está nada mal los refugios. ¡No! Ah, pero está bien. Está bien. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Este esqueleto gigante nos hace algo de daño a la torre. ¡No, no, no, no! Lo árbol del élite. Pero... No te roto. La princesa, la princesa, la princesa. ¡Sí, sí, 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 sí! Ahorita vamos todo bien y seguro No, el dragón infernal Mi compañero ha puesto la bruja para... Hola amigos, miren, perdón amigos Es que se me apagó el capturador Pero recuerden que siempre es la primera vez que están en el canal Suscríbete y dale like Nos vemos en el siguiente video Adiós Am I losing my mind?